La artista barranquillera Shakira había sido nominada a nueve de los galardones, de los cuales fueron ocho los que la artista se llevó a casa, junto a sus dos hijos, quienes fueron sus acompañantes la noche del 20 de julio en los premios Juventud. La cantante se llevó los ocho reconocimientos en las categorías de Mejor Canción para Mietz, TQG, Hearst Power, TQG, Mejor Urban Trat, TQG, Mejor Canción Pod Urbano, Mejor Colaboración Pod Urbano, Tropical Miss y Social Dance Challenge. En el marco del evento fueron 44 los talentos reconocidos, de los cuales la colombiana se quedó con ocho, entre esas, La Mejor Canción de Pod Urbano, sesión número 53, canción que fue lanzada en medio de la ruptura matrimonial después de 12 años de matrimonio.